Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a tratar la información de última hora, información importante que hemos conocido hace menos de 24 horas, bueno, que se ha producido hace menos de 24 horas, pero que hemos conocido hace escasos minutos, porque acaba de producirse, o se ha producido en este caso, una reunión entre la SEC y BlackRock, ¿vale? La tercera reunión que se produce entre ellos, y vamos a conocer un poquito más acerca de ello. Ya sabéis que si os gusta este tipo de contenido rápido, en el momento que se produce la noticia, os publico el vídeo cortito para que lo conozcáis, dejadme ese botón de like, suscríbanse, activa la campanita, porque mañana tenemos el día grande, ya lo saben, estaremos en directo para conocer la decisión de los tipos de interés y la rueda de prensa de Jerome Powell. Mañana es el día más importante y no vamos a faltar a la cita. Vamos rápidamente a ver qué está pasando, porque, lo dicho, el mercado está muy parado en este momento, esperando el día de mañana, pero hemos conocido esta noticia, que a los medios ya se están haciendo eco de ella, y es que BlackRock se reunió ayer con la SEC por tercera vez para discutir los detalles sobre su ETF al contado de Bitcoin. Vámonos a Eric Valjunas. Eric Valjunas, para quien no lo conozca, es el analista jefe de Bloomberg. Esta es una persona que sigue muy de cerca todo lo que está pasando en este caso, y nos habla de que la tercera reunión, en este caso de BlackRock con la SEC, ayer es la más notable, en su opinión. Dice que ya que todos están esperando a ver si pueden convencer a la SEC para que permita las creaciones de esos ETF y a esa primera serie de aprobaciones. Para que entendáis un poquito todo esto, bueno, no solamente BlackRock se ha reunido recientemente con la SEC, sino como bien nos dice por aquí, para que lo podamos observar todos, nos dice que cuatro emisores diferentes se han reunido con la SEC con respecto a sus presentaciones de Bitcoin, del ETF en los últimos días. BlackRock fue ayer, pero es que la semana anterior tuvimos a Grayscale, a Franklin Templeton y también a Fidelity, que esto, como digo, la semana pasada fue cuando se produjo, pero ayer ya fue la de BlackRock, que probablemente sea la más interesante o la más esperada por todo el mundo y por eso creamos vídeo. Nos dice, como puede ver en las capturas de pantalla, tanto la división de comercio y mercados como la división de finanzas corporativas estuvieron presentes en cada una de estas reuniones. Estas son las dos divisiones que, en última instancia, decidirán si y cuándo se aprobarán o rechazarán los ETF en este caso, ¿vale? Por lo tanto, fue una reunión importante donde sí estuvieron la gente que realmente tiene ese poder de decisión sobre los ETF de aprobación o de negación en este caso. Seguimos estando un poquito con las mismas fechas, ¿vale? Es importante que entendamos que las fechas siguen estando, pues, como venimos comentando anteriormente, para el día, la segunda semana en este caso, la segunda semana de, bueno, este es James Seifert, que es la persona que está informando en este caso, pero como estamos comentando, se espera, aquí lo tenemos, lo comenta por aquí, le dice, sigue pensando en la segunda semana de enero como caso base, como la fecha donde podía ser aprobado, aprobado en este caso, y James le responde, le dice, si estamos en lo cierto, sí, que obviamente espero que así sea, ¿no? Le dice que al menos en las aprobaciones 19B4, aún no está claro si veremos una lista esa semana o incluso la semana siguiente, podría ser una, podría haber una pequeña brecha entre fechas, pero como bien nos dice por aquí James Seifert, que para quien no lo conozca, aquí lo tenemos, ¿no? Que se dedica a Bloomberg, a la gestión de activos en Bloomberg, es trader y demás, pero como digo, informa sobre ETFs, también cripto aquí en Bloomberg, como digo, es una persona importante que está muy informada y que también, como estamos diciendo por aquí por el canal, se espera que para la segunda semana esté aprobado. El ETF de ARK, el de ARK Inverse, el de KITBoot, ¿vale? Que sepáis que la fecha final sigue siendo ese 10 de enero, solamente puede aprobar o rechazar el ETF, no lo puede aplazar más, o rechaza o deniega, y si deniega, va a volver a haber juicios y va a haber querellas contra la sed de nuevo, por tanto, si lo terminan por aceptar, que todo apunta a que sí, como James Seifert nos va comentando por aquí, todos estarán aprobados o prácticamente todos estarán aprobados, por tanto, reunión muy importante que se produjo en el día de ayer, esto está ya aquí, queda muy poquito, aguanten porque parece que esta es una película de nunca acabar, pero estamos muy cerca de ver ese final. Ya sabéis, suscríbase al canal, activa la campanita para estar informados, mañana nos vemos con más, y si os gusta Quan Fury operar sin comisiones, tenéis el link ahí abajo, que si depositáis con el código FranRuiz os enviamos un curso de Trading Desmarmoni totalmente gratuito. Gracias a todos, como digo, un saludito y hasta pronto.